El tifón Noru, rebajado a tormenta tropical, ha provocado lluvias torrenciales y fuertes vientos a su paso por el sur y oeste del archipiélago nipón. Por el momento hay dos muertos y cerca de medio centenar de vidos. El ciclón, el quinto de la temporada en el Pacífico, amenaza con golpear el norte del archipiélago en las próximas horas. Ya ha dejado lluvias acumuladas de más de 300 milímetros en las prefecturas de Kochi y Tokushima. Coches y casas han quedado sepultados por las inundaciones. Cerca de 500 vuelos domésticos tuvieron que ser suspendidos y se cancelaron más de 70 trenes. La tormenta más fuerte en lo que va de año ha obligado a las autoridades a mantener la alerta en el oeste y centro de Japón. Más de 100 mil personas han tenido que ser evacuadas y cerca de 10 mil hogares permanecen aún sin suministro eléctrico. Los servicios meteorológicos no descartan que el fuertes temporal se acerque al centro de Japón y se aproxime al área metropolitana de Tokio.